¿Cómo se puede volver a la pandemia? ¿Cómo se puede volver a la pandemia? difícilmente pueda ser restaurada y que va a generar enormes dificultades para una inmensa cantidad de gente, habitantes de Río Cuarto y de la región, probablemente los habitantes de las ciudades intermedias o un poco más grandes de la región van a ser los que lo van a padecer con mayor intensidad, Río Cuarto entre ellas, ¿no es cierto? Porque lo que estoy percibiendo, ¿no es cierto?, es que los motores dinámicos de la economía regional cada vez tienen menos vínculo con la población de la región, ¿no? Cada vez la demanda de empleo, las relaciones que enreda la producción primaria en la región, es menos densa con las localidades y con las regiones, ¿no? Y eso hace que si no hay una actividad que sea independiente de la que tracciona el sector primario, la población en las ciudades como Río Cuarto va a tener dificultades de despleo, ¿no? Muy serias, ¿no? Si no se vuelve a potenciar el mercado doméstico, en la ciudad de Río Cuarto siempre ha sido débil, ¿no? Que se vuelva a reconstruir lo poco que había y a fortalecer esto, los padecimientos de los sectores menos favorecidos, ¿no? Por la economía van a tener serios problemas, ¿no? Y las demandas que estos sectores proyectan sobre los estados, ¿sí? Van a ser intensas y los conflictos probablemente sean también crecientes, muy intensos y crecientes, ¿no? El panorama yo no lo veo muy auspicioso en términos de esto, ¿no? Que hay un sector que genere un excedente de una magnitud muy importante que no impacta sobre las economías territoriales, ¿no? Un escenario que se asemeja a lo que nos tocó vivir en una época crítica que fue el 2001, con todo lo que aconteció en materia de crisis económica, pero en este caso en un contexto absolutamente universal y eso, por supuesto, cambia la matriz del análisis. Conceptualmente lo que vos estás refiriendo tiene que ver con lo que se ha definido como perfil de ciudad a mediados del siglo XX en Río Cuarto y a partir de ahí como ciudad mediana de servicios y comercial tuvo un rumbo. ¿Eso también ahora es lo que impacta sobre esto que vos estabas diciendo? ¿Quizá tengamos que repensarnos con un norte diferente? Seguro, eso sin duda, ¿no? La ciudad de Río Cuarto que fue un espacio de intermediación, ¿no? Entre una economía agropecuaria y la ciudad, ¿sí? Tenía un vínculo bastante intenso hoy. La lógica de la producción, la logística de la producción primaria está evitando, ¿sí? O salteando este tipo de ciudades en sus relaciones, ¿no? Queda un vínculo más o menos estrecho con los pueblos pequeños, ¿no? Y el excedente, o sea, la producción que se diseña en un territorio que no es este, no lo diseñan los propios productores que residen en estos territorios. Se diseña donde se producen las semillas, donde se producen los agroquímicos, donde se produce una tecnología pensada para una realidad diferente a la que pueden tener como necesidad estos territorios. O bien, ¿sí? Estas tecnologías que se diseñan en otros territorios permiten la generación de un importante excedente. El excedente, si se aplicara en actividades de este territorio, podrían generar una dinámica importante. Hoy, la provisión de insumos al sector primario no está centrada en la ciudad, o por lo menos no genera una densa red de empleo, ¿sí? Eso rompió una parte de la cadena o del vínculo entre el territorio rural y el territorio urbano. Y la otra es que los excedentes, cada vez generados por estrategias de producción cada vez más concentradas a partir de la existencia de pool de siembra, ¿no? De gestión de la producción realizada no por los propietarios, pequeños propietarios de la tierra, sino por un gran capital, tiene una lógica de aplicación de los excedentes que es distinta a la necesaria, ¿sí? Los excedentes se generan acá y se presionan sobre el mercado de divisas, generando recurrentes crisis de divisas para ser aplicado en otro lugar, ¿sí? A veces de manera ilegal y otras también de manera ilegal, ¿no? Estamos viendo toda la discusión que se abre sobre lo que abrió Vicentín, ¿sí? Que generó tanto escozor, ¿no? Por cuanto de transparencia tiene el mercado, el comercio exterior argentino, ¿sí? Hoy vuelve a aparecer con la posibilidad de discutir la construcción de un canal diferente en el Río de la Plata para el comercio, para generar, para transportar el comercio internacional y que permitiría un mayor control del sector público, del Estado, de los argentinos en general, sobre un sector de la comercialización que está generando una dinámica, ¿sí? Que es poco auspiciosa para el desarrollo de las comunidades en general, ¿no? Han sido noticia precisamente en las últimas horas y vamos teniendo conocimiento de información que tiene que ver con que hay comportamientos realmente que son criticables, cuestionables y además, por otro lado, que explican en gran medida qué es lo que está sucediendo con la producción primaria, por ejemplo, y sobre todo en los países límitrofes realmente que Paraguay exporte lo mismo que Argentina, la única forma de poder explicarlo es de esta manera, cometiendo ilícitos por parte de los responsables de la producción primaria o de la comercialización de la producción primaria. El análisis que está vinculado con esto, ahora viene una discusión en función de lo que propone el Gobierno Nacional, que es por un lado dejar de cobrar el impuesto a la ganancia a los trabajadores, pero por otro lado eso hay que compensarlo y se habla de nuevamente el tema de retenciones y vuelve la situación de conflicto. ¿Qué mirada tenés respecto a eso? Bueno, esta es la situación. Esto es lo que tensa dos modelos históricamente en la Argentina, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que si no hay un proyecto que estimule el mercado interno con demanda y la demanda del mercado interno viene necesariamente por los ingresos de los trabajadores y de los pequeños y medianos productores, ¿no? La demanda, las ganancias o los excedentes que generan las grandes producciones no están teniendo voluntad, ¿sí? Ni son parte de su estrategia desarrollar la Argentina, ¿sí? Esto quiero ser muy enfático, ¿sí? Se generan excedentes que se producen porque hay un paquete tecnológico en el sector primario que le permite ser muy eficiente sobre todo a la región pampeana, pero no solamente a la región pampeana, se está extendiendo el modelo de sojización, ¿sí? Hacia otros sectores que nunca han sido agrícolas importantes, ¿no? Y eso genera un volumen de recursos muy importantes, ¿sí? Que tiene como destino otros lugares y otras estrategias que no son el desarrollo de la Argentina. Esto, sí, el desarrollo de la Argentina debiera ser una... estar presente, central, en los programas de gobierno, ¿no? Y acá es donde se tensa esto ir hacia un modelo neodesarrollista, digamos, ¿no? Donde el mercado interno tracciona, donde hay una matriz de producción que incorpora sectores que cuando se prioriza el sector primario en general, los gobiernos que priorizan el sector primario no les interesa desarrollar y que son los que permiten que el bienestar de las poblaciones concretas, ¿no? Mejore en términos de poco más de equidad, ¿no? Incluir sectores excluidos. No podemos pensar, ¿sí? Hacer un país inclusivo, si la lógica que conduce los modelos de desarrollo es esta, ¿no? Generar excedentes, grandes excedentes en los sectores donde Argentina tiene ventajas competitivas naturales, ¿sí? Con muy poco esfuerzo, ¿sí? Se generan excedentes extraordinarios y esos excedentes no tienen como finalidad de desarrollar el país, sino ir a destinos que son exóticos para la Argentina, ¿no? La última que te hago en esta primera charla que tenemos del año, y espero que sean muchas, personas, nos hablan de un crecimiento de un 4%, un 5% del PBI, hay discusiones, algunos por ahí quieren encajar esa discusión, además es necesario que suceda en el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, variables que impactan de manera concreta nuestra realidad cotidiana, pero que las desconocemos los que no entendemos de economía. Vamos a crecer y ese crecimiento, ¿va a impactar en el bolsillo del trabajador, del pequeño productor, del ciudadano común? Seguramente se va a crecer porque hubo una caída tan pronunciada producto de la pandemia, ¿no? La imposibilidad de producir que hubo durante dos o tres meses en la Argentina y en el mundo, ¿sí? Generó este tipo de situación, ¿no? Sobre Argentina particularmente afectada por un proceso de cuatro años donde la economía decreció alrededor de cinco puntos en términos de PBI y de ocho puntos en términos de PBI per cápita, ¿no? La Argentina en el 2019 era más chica que en el 2015, y así, sobre eso se monta la pandemia, ¿no? Sí. Y desde ese punto es muy difícil que se siga cayendo y se va a crecer, se va a crecer porque con un solo arranque de o reinicio de actividades que estaban paralizadas empieza a haber un proceso de crecimiento. Lo que va a seguir una tensión acerca del modelo de desarrollo que va a conducir en los destinos de la Argentina, ¿no? Y en esto el modelo neoliberal que tiene como eje central la producción a partir de ventajas comparativas, ¿no? Básicamente la producción de productos primarios y el resto que se arregle, y la producción de productos primarios tiene la lógica que hablábamos recién, generación de excedentes y fugas, contra la reinstalación de un proceso neodesarrollista que intenta recrear actividades que han existido en la Argentina, algunas promover la producción industrial, promover nuevos servicios, articular los diferentes actores, articular la ciencia argentina con la producción, articular el trabajo argentino con la producción, explorar nuevos espacios de colocación de bienes en el exterior, de manera que la restricción externa pegue menos, ¿sí? Y ahí eso, bueno, va a ser una tensión entre quienes quieren, queremos construir un país que tenga este perfil y quienes no quieren y tienen la posibilidad de ejercer un fuerte proceso de apoyo a sus ideas a través, ¿no es cierto?, del conjunto de medios que tienen para difundir sus intereses, ¿no? Con estrategias que ya conocemos, ¿no es cierto?, algunas son más o menos en lo comunicacional, algunas son más o menos razonables y tenemos mucha mentira, ¿sí?, que se institucionaliza como verdad y que generan adhesiones a un proyecto aún cuando las personas no vayan a ser beneficiarias del mismo, ¿no? Y ahí, bueno, me parece que la Argentina, como en toda su historia, debate cuál va a ser su perfil. En estos últimos tiempos, desde la restauración de la democracia hasta estos tiempos, el espacio de la democracia representativa y el voto han sido donde se han disputado y es mucho mejor que lo que ha pasado en la historia, ¿no? En la historia pasada, que cuando los intereses de los grandes capitales se veían afectados por la política, venían los golpes militares y, bueno, todo lo que ha pasado y sabemos que ha sido tan terrible nuestra Argentina, ¿no? Esperemos que los argentinos tengamos la madurez de ir construyendo un futuro mucho más auspicioso a partir del ejercicio de la democracia, ¿no? Gracias. Gracias.